hola hola mis amores muy buenos días cómo están bonito lunes para todas ustedes gracias por acompañarme en este nuevo vídeo bueno pues el día de hoy mis amores les traigo un hermoso vídeo de moda y tendencia y en esta ocasión vamos a ver lo más nuevo de tenis en la marca night ya que como sabemos pues mis amores es una marca reconocida mundialmente ya que bueno pues su calidad y sus precios es lo que hacen que esta marca sea reconocida te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo ya que también vamos a estar dando algunos datos curiosos de la marca como cuando se fundó acerca del logo todo lo que creo que te podría interesar para todas las personas que no son fanáticas de la marca night pueden dar cuenta vamos a encontrar modelos de diferentes estilos formas juveniles para realizar diferentes outfits principalmente estos modelos de zapatos me encantan muchísimo porque la mayoría son muy suavecito su tanto lo que eso suela como lo que es el cuerpo del zapato la verdad es que son súper cómodos para poder realizar actividades deportivas como caminar trotar realizar algunas pesas la verdad es que es muy muy cómodo este tipo de zapatos como se pueden dar cuenta podemos ver colores que están en tendencias colores llamativos como este que es el color amarillo el azul y por lógica mis amores no podía faltar el color blanco el negro el gris que son colores básicos en este estilo de zapatos así que yo espero mis amores que les gusten estos hermosos zapatos que vamos a ver el día de hoy si eres nuevo o nueva por aquí te gusta este contenido bueno pues te invito a que te suscribas a nuestro canal para que así de esa manera sigas disfrutando de todos los vídeos que subamos de moda y de tendencia algunos datos curiosos de la marca es que fue fundada en 1968 por phil nye cuyo nombre de nye se basaba en lo que es la diosa griega de la victoria nye que pero fue hasta 1971 cuando adoptó esta denominación ya que en sus primeros tres años de existencia la marca se hacía llamar como blue red sport lo que no Bio y el logo de la marca que todos conocemos fue desarrollado por un estudiante de diseño gráfico que es Caroline Davidson quien era estudiante en la universidad de Portland en donde Phil pues daba clases de contabilidad entonces se conocieron ahí, Phil le pidió que realizara lo que es un logo para su marca cuando ella le mostró su trabajo a Finn se cuenta que no estaba pues muy contento, muy convencido con el trabajo de Caroline ya que él buscaba un diseño que transmitiera mucho más movimiento pero por la urgencia de tener el logo ya para su marca lo aceptó el precio o la factura que cobró Caroline por lo que su trabajo fue 35 dólares pero conforme fue pasado el tiempo, los años, pues ese logo, la marca se fue dando a conocer bastante entonces en 1983 Phil le dio a Caroline un anillo de oro y un sobre lleno de acciones de la marca Nye en agradecimiento y bonificación por su trabajo realizado con lo que es el logo de la marca Nye y pues se cuenta que siguió trabajando hoy día pues sigue desarrollando lo que son las campañas publicitarias los folletos, los catálogos, todo lo que tenga que ver con lo que es publicidad y el logo de la marca ¡Gracias! 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 Oh 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 Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bueno pues déjame saber en los comentarios que te pareció todo el contenido, si te gustó, qué tipo de zapatos te gustaría ver, qué marca te gustaría que hiciéramos pues la recopilación de sus artículos para así pues mis amores traerles contenido que sea de su agrado. Pues de mi parte sería todo mis amores, me ayudarías mucho si le das me gusta a este video, regálame un like, comparte en tus redes sociales con amigos, familiares para que más personitas puedan seguir uniéndose a esta hermosa familia que día con día bueno pues vamos creciendo un poquito más. Pues mis amores ahora sí los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ay, 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 ay